Son menos reblocados, son poco divertidos, ¿cierto, pelado? O sea, no le das muchas vueltas. Pero en todo lo alimentario, ¿qué son? No pueden retener un puñado de información. Nosotros tenemos hasta retención de líquidos. Ellos no pueden retener un puñado de información. Por ejemplo, yo le digo a mi marido, ¡Bordo, vas al súper! Y él me pide así como... Si lo canta de hacer expedición al África. A cazar leones. Primaventura. Me mira con una garganta y me llamo, ¡Se le tiene un pedo, me cago! Pero le pone onda. Y me dice, ¿Qué te traigo? Tráeme leche, harina y azúcar. Y yo me veo que se va. Y va. Y la pregunta, y la pregunta, y la pregunta. Vení, dame que adorada, vení. Te lo anoto. Son tres cosas. Te lo anoto. Pelado, jodeme que también tenía eso. Y se olvida la lista. Les tremo un yo. Ya me he hecho pelado. Luke se va. Suponiendo que esté de suerte, la notita va a llegar y me va a traer lo que le pedí. Suponiendo que estén en malas, y en uno de esos días, muy malos, lo más probable es que salga una corneta en el camino y no llegue. Al rato lo veo venir y yo ya, mujer, detecto que por el tamaño de las gruesas no es lo que le pedí. Pero lo dejo que me sorprenda. A mí el hombre, lo miró, me trajo Fernet Coferta, Coca-Cola y chacuínate. Ok, ya entendí por qué tenemos tres hijos, evidentemente lo que él trae es súper a mí. No me molesta.